Nosotros este año tomamos dos o tres medidas muy claras de redistribución. Aumentamos la tarjeta alimentar, dimos bonos a los sectores más postergados, dimos bonos a jubilados y dejamos salidas a las paritarias para que los sueldos le ganen a la inflación. Todas estas son medidas redistributivas, todas, absolutamente todas. Ahora, a esas sumamos una, que es el que inesperadamente tuvo una renta exagerada, inesperada, producto de la guerra, bueno, dice que haga su aporte, dice que haga su aporte. La verdad es que en el almuerzo de la Cumbre de las Américas, Biden planteó el problema, Biden. Biden en el discurso inaugural de la Cumbre de las Américas dio un discurso muy keynesiano, donde entre otras cosas dijo, acá no sé si se difundió mucho, pero entre otras cosas dijo, ya está probado que el derrame no existe. Y el Estado tiene que tomar otras medidas. Y yo quiero que las políticas que yo propongo a Estados Unidos de ese tipo, las tenga toda América. Fue muy impactante escuchar eso de boca de un presidente. Exactamente. Exactamente. Y después, él en el almuerzo volvió a tocar el tema y yo le comenté que acababa de mandar la ley y la primera ministra de Barbados dijo que ella ya le había sacado la ley. Es un tema de debate y la verdad es un problema de justicia distributiva. Y estuviste con Martínez en la semana. ¿Cómo ven la discusión en el Congreso, en diputados? Porque se empieza a tratar esta semana, el jueves, esa ley. Ahí hay que ponerse, hay que ver quién se para de cada lado. ¿Dónde se paran los que se preocupan en qué... Porque ese dinero, ¿dónde va a ir? Ese dinero se va a coparticipar para que las provincias puedan desarrollarse mejor. Ese dinero podrá usarse para ayudar a los que quedan más postergados o para emprendimientos de alimentos o de proyectos productivos en cada provincia. Ahora, ahí sabremos quiénes apuestan a eso y sabremos quiénes apuestan a la concentración de la riqueza. Y este es un punto que también, lo que encontrás que se desvía la discusión en otro plano y no se... Porque se vienen con teorías raras, con teorías del derecho a la propiedad. Si no es tan discusión en el derecho a la propiedad, todos sabemos quiénes apuestan a qué gana. Es porque le dicen, le dicen, gana y te sacan la plata. No, el problema no es que ganás y te sacan la plata. Claro, claro. No es que ganás y te sacan la plata. Es que ganaste lo que no esperabas ganar. Eso es lo que estamos diciendo. Si ganaste lo que no esperabas ganar, haces tu aporte.